Expedientes MX, planta de carbonización hidrotermal, tecnología de exportación La Ciudad de México se pone como ejemplo mundial de innovación en favor del medio ambiente. Se trata de la planta de carbonización hidrotermal ubicada en el bordo poniente, la cual convertirá hasta 72 toneladas de basura orgánica de la capital en biocarbono. De manera reciente, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, realizaron un recorrido de supervisión. La jefa de gobierno calificó esta planta como una revolución tecnológica muestra de que la ciudad se gobierna con ciencia y con conciencia. El embajador Ken Salazar señaló que la tecnología de esta planta es un ejemplo de innovación tecnológica que puede ser replicado en ciudades norteamericanas como Denver, Nueva York, San Francisco y Houston. Este centro de transformación de desechos orgánicos en energía iniciará operaciones en mayo, además de que es parte de un proyecto piloto que busca solucionar el problema de generación de basura y contaminantes en la capital del país. El objetivo es que se puedan tener otras 35 plantas para resolver todo el problema de la basura de la ciudad. Es que los rellenos sanitarios en el país y los tiraderos de asilo abierto emiten alrededor del 15% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país. La lógica de las autoridades capitalinas es que si toda la basura del país pudiera tratarse de esta manera, la reducción de gases de efecto invernadero se reduciría a cero. Para el coordinador del proyecto, Agustín Álvarez y Caza, este desarrollo es un ejemplo innovador a nivel mundial, de tal forma que, si se hacen módulos como estos, se puede atacar poblaciones de aproximadamente 300 o 500 mil personas en el manejo de basura. Expedientes MX, planta de carbonización hidrotermal, tecnología de exportación. Expedientes MX, planta de gasoā y cero cóminos directa de calidad en elわかactiv del proyecto. Pega la teune dada para hacer el curso de gases de efecto invernadero del poche. Baina Baina Baina, Eva Baina 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 Gracias por ver el video.